... Se les reventarán los dientes a Mariano Rajoy y a toda la derecha internacional si se meten contra Venezuela y pretenden intervenirla. Se quedarán sin dientes. Ustedes lo verán. Ustedes lo verán. Su buena disposición a erigirse como el interlocutor del chavismo con nuestro país. Nueva traición de quien comenzó su mandato como presidente cuestionando la entidad nacional española. Algo inédito en todos los países. Ese mismo, a tan solo 72 horas del gravísimo agravio diplomático de nuestro país con Venezuela. Por lo que incluso el gobierno tuvo que llamar a consultas al embajador venezolano en suelo español. De parte, amigablemente, con el único tirano que ha conseguido incluso poner de acuerdo a Felipe González y a José María Aznar. Hoy en día, solo Podemos, y ahora Zapatero, defienden el régimen bolivariano. Dándole carta de naturaleza democrática al reunirse con ellos como si no tuvieran 130 presos políticos en ese país. Ni se vulneraran a diario las libertades y derechos humanos de los venezolanos. Asesino, protector de delincuentes y terroristas. Fueron solo parte de los piropos que Nicolás Maduro dedicó a nuestro presidente Mariano Rajoy. Y al que acusó de encabezar la conjura, decía, de la derecha internacional en contra de Venezuela. No era la primera vez que el chavista remetía y amenazaba al presidente. A quien en anteriores ocasiones ha llegado incluso de acusar de liderar el infame régimen español. Y ahora Zapatero, el mismo, que no se levantó al paso de la bandera norteamericana. Al que ninguneaban en las cumbres de la Unión Europea y de la OTAN. El que aseguró que llegaría a un acuerdo para follar, literalmente, así lo dijo con los rusos. O que la tierra no pertenece a nadie salvo al viento. Pone a disposición del gobierno venezolano sus altísimas dotes diplomáticas. Para resolver una situación que hasta ahora ni siquiera Estados Unidos ha sido capaz de apaciguar.